¿Listos tres? ¿Pero Ricardo? ¿Pero Ricardo y el topo? Que van a estar. Está grabando Gaby ya. Gaby, está grabando. ¿Está grabando? Sí, sí. Sí, a los tres que van a embargar. Sí. Dejamos un lugarcito. ¿No enbala nadie más, Gaby? Federico, dejamos un lugarcito. ¿Te tocó más, Gaby? No. El topo de Ricardo. El topo de Ricardo. Y el Ricardo. Sí, el cabrón se le va a sacar. ¿Dónde vamos a matar? ¿Dónde vamos a matar? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El topo de Ricardo. ¿Listo? ¿Listo? Estaría. Corto. Cortále. ¿No le corté? Cortále. Cortále.